hola cómo están aquí les voy a mostrar unas especiales que podemos hacer esta semana que viene en cds que comienzan marzo 19 a marzo 25 si sus especiales las puede hacer usted el día sábado con anticipación va a poder hacer este especial algunas de estas no todas la del shampoo l'oreal tenemos cupón para ese shampoo pero se nos vence el día sábado si usted puede hacer su especial el día sábado está bien pero ya el domingo ya no va a poder porque el cupón va a estar vencido la especial es 3 por 12 y en la compra de 3 nos devuelven 4 el límite 1 por tarjeta aquí usaríamos este cupón de 4 off en la compra de 2 y si califican los estilizadores usaríamos este otro en la compra de 1 si no califican los estilizadores no vamos a poder usar este si califica nada más los shampoos no vamos a poder usar el otro cupón así que si le conviene usted la oferta está bien si no nada más le estoy dando un ejemplo también está esta otra especial de la pasta colgate también tenemos un cupón que se nos va a vencer el día sábado que es este de 2 dólares si podemos hacer ese especial nos va a salir a muy buen precio porque el precio es 3 49 menos 2 nos queda a 1 con 49 y nos devuelven 1 50 y límite 2 por tarjeta si usted puede hacer la especial del sábado estaría muy bien por acá tenemos también la especial del papel scott 2 por 13 99 y en la compra de 2 nos devuelven 5 aquí usaríamos estos cupones que nos llegaron la semana pasada de 75 centavos aquí vamos a usar dos cupones después de esos cupones nos quedaría en 12 con 49 por los dos productos a 6 24 cada uno también está este producto que usted ve aquí este jabón hay cupones para imprimir en cupones puntocom si usted puede imprimirlo está muy bajo precio a 1 98 también tenemos el enjuague bucal que está por aquí abajo miren aquí está el enjuague bucal colgate 3 99 en la compra de uno le devuelven 2 dólares tenemos este cupón que se nos va a vencer también el día sábado si usted puede hacer su oferta nos va a quedar a muy buen precio 3 99 menos 2 nos queda a 99 a 1 99 así que si usted tiene el cupón y puede hacer la oferta estaría muy bien si usted la puede hacer el límite 2 por tarjeta bueno estas son las especiales que hasta ahorita he mirado si miro algo otras les pondré otros vídeos nada más les quería dejar saber para si usted tiene el cupón y puede hacer su especial pues la haga si la necesita realmente bueno sería todo por el día de hoy muchas gracias por mirar mi vídeo si les gustó darle like suscríbanse a mi canal para más vídeos y no olviden suscribirse a mi canal de cocina cocinando con tina muchas gracias nos vemos bye